Amigos, vuelve a ocurrir en los Estados Unidos, otro tirador activo mata a varias personas y deja heridas a otras tantas, en este caso en la ciudad de Tulsa, estado de Oklahoma, en esa nación. Al menos tres personas fueron asesinadas hoy miércoles en un tiroteo ocurrido en un centro médico en Tulsa, Oklahoma, informaron las autoridades. El capitán de la policía de Tulsa, Richard Molenberg, confirmó que el número de fallecidos eran tres más el tirador, serían cuatro personas muertas. Iba armado con un rifle y también muere en la escena. De momento no está claro cómo el atacante pierde la vida en este incidente, en este atentado. Podemos confirmar que cuatro personas han fallecido, incluido el tirador, en el tiroteo ocurrido en las instalaciones del hospital San Francisco, aseguró la policía en un breve comunicado difundido a través de las redes sociales. Por su parte, Molenberg también dijo que varias personas resultaron heridas y que el complejo médico era una escena catastrófica. Actualmente los oficiales están revisando cada habitación de ese recinto, de ese edificio, en busca de amenazas adicionales, dijo la policía. En una publicación en la red social Facebook, justo antes de las seis de la tarde, debemos o sabemos que hay múltiples lesiones y potencialmente múltiples víctimas, dijo la policía. De momento las autoridades no ofrecieron más detalles sobre el número de personas heridas o alguna otra información sobre las víctimas mortales. El canal de televisión News on 6 informó primeramente sobre cuatro personas muertas en el ataque, entre ellas el agresor. De momento no han trascendido las identidades de las víctimas ni el atacante, ni tampoco las posibles motivaciones que haya tenido este señor. El sistema de salud de San Francisco o de San Francis cerró su campus hoy por la tarde debido a la situación en el edificio médico Natalie, el cual alberga un centro de cirugía ambulatoria y un centro de salud mamaria. Las imágenes aéreas de un helicóptero de televisión parecían mostrar a los socorristas sacando a alguien de una camilla de ese edificio. Muy lamentablemente, señoras y señores, eso ocurrió esta misma tarde en ese hospital de la ciudad de Tulsa, en el estado de Oklahoma. En el área se observaban autos, decenas de autos de policías fuera del complejo hospitalario y las autoridades cerraron el tráfico a medida que avanzaba la investigación. En una escuela secundaria cercana se instaló un centro de reunificación para que las familias puedan encontrar a sus seres queridos allí. Agentes de la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos también se encontraban en el lugar, dijo un portavoz de las autoridades. Los hechos ocurren luego de la que semana pasada, como ustedes todos conocen, un joven de 18 años abatiera a 21 personas, 19 menores estudiantes y dos maestras en una escuela en la ciudad de Ubalde, en Texas. Como ustedes saben, el presidente Biden ha prometido en el día de ayer que se reuniría con miembros del Congreso para tratar de la cuestión del control de armas de fuego en los estados. Después de lo ocurrido en Ubalde, el tiroteo escolar más mortífero sucedido en los Estados Unidos desde Sandy Hawk, desde que Sandy Hawk le diera muerta a 27 personas, incluyendo el atacante, en diciembre de el 2012. Señoras y señores, triste, 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 estas escenas que se difundieron a través de los medios televisivos allá en Oklahoma y a través de toda la nación americana, costa a costa, esta situación parece no tener fin, se agudiza la peligrosidad de personas con la mente deslocada, poniéndolo de esa manera, con la mente mal, agarran un arma de fuego, entran al lugar donde hay mucha gente por la razón que sea y emprenden y matan a medio mundo, matan a muchas personas, muchas personas mueren y otras resultan heridas. La policía dijo que podría aumentar la cantidad. Hay cuatro, incluyendo el atacante, podría aumentar a más personas porque hay muchos heridos en este atentado de este tirador activo en esa ciudad del estado de Oklahoma, en el hospital San Francis de Tulsa, estado de Oklahoma, en Estados Unidos. Señoras y señores, increíble la situación con este nuevo atentado de un tirador activo que emprende, vuelvo y digo, contra personas inocentes. Mata a tres, luego muere abatido por la policía. Muy lamentable. Lo dijo Junior Muñiz. Papá de Leite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. Café Bakery, en 25 de julio, Yauco, 856-8269. M&M Auto Service, Comercio Final Yauco, 267-3136. Restaurante de Leite, en el C&C Professional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. El desvío número 1, detrás del ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Gemelos Auto Park, en 4 calles, Yauco, 913-0000.